¡Suscríbete al canal! Es que, ¿sabes qué pasa, Ana Julia? Pues la intro. Yo estoy de acuerdo en que a uno se le admire, pero ya se vuelve cansado que cada cosa que yo diga haya alguien al lado, izquierdo, no sé. Por poner un lado. Por poner un lado. Repitiendo mis frases, cantando todo. Yo sí creo que la gente se da cuenta y es molesto porque... Es como en la prepa, ¿no? Ya sé por qué cantando todo. Ahorita, antes de la previa, estaba cantando una canción y yo le hice segunda. Ven, ¿cómo me traves? Micho y Pati, si quieren pueden mandar su problema. Y aquí se lo dejamos peor. Claro que sí. No, 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 no. Mira, Ana Julia, no creo que debas tomarlo a broma porque, pues sí. Tú eres parte del problema. Tú eres parte del problema. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y yo pensé que aquí podíamos hablar de lo que sentimos sin vernos ridiculizados. Porque la gente, por ejemplo, a eso hacemos. Cuidamos mucho lo que les contestamos. Lo que decimos, pensamos conscientes. Muy conscientes. Chicheo. Sí. O no, señor. O no. O no, madrecita. O no, madre. Ay, qué horrible. Qué horrible. Qué horrible. Madre, madrecita. O la chingadera. O la chingadera. O la chingadera. Bueno, queremos saludar a nuestro patro... ¿No vas a denunciar a nadie? ¿Quién te patrocinó este abanico? Me lo regalaron en... Creo que en Tijuana. Hecho con manos tijuanenses. Hecho con manos. Esto es un bordado a mano. Cada piedra que usted ve fue pegada una por una. Ya quiero que se lo hayan dado en Veracruz y esté cagando. Y si puede pedir el suyo. Hay que dar una quiniela. ¿De dónde verdaderamente es? ¿De dónde realmente es? Si hace su pedido ahora, le mandamos tres. Tenemos en color Sanoria. Bueno, me lo dieron en Jalapa. En Jalapa. Sí, es cierto. Me lo dieron en Jalapa. Claro, porque te iguales a la de... De abanicos que se usan allá. Yo nada más estaba tratando de demostrar nuestro potencial para tener patrocinadores. Pero veo que no les gusta. Entonces, está bien. Vamos con el caso y ya. Y, ¿verdad? Nosotros somos gente sexual. El consultorio. Donde si no le arreglamos su problema... Se lo dejamos peor. Bueno, pues... Una o dos veces. Una o dos veces de intro y de despedida y de todo. Sí, me encanta. Así que aquí les va porque este caso es largo. Ah, caray. Ahí les va. Hace mucho que no tengo algo largo. Saludos al tío Carlos. Oye. Hola, gente sensual. Espero estar mandando mi caso al lugar correcto porque no quiero que Quique se enoje. Bueno, mi caso no es de desamor ni de falta de nepe. Solo una historia sobre violencia médica. Entre paréntesis. No sé si es el término correcto. Otra vez perdona. Ahora resulta que yo soy el enojón del grupo, güey. Ahora resulta que soy el que me indica. De veras, ¿cómo soy? Que si soy tranquilo, que porque pinche mueble que está ahí al lado del nicho, ¿cómo se atreve? Que sí, porque reclamó. Que pinche reclamó. Que pinche enojón. Que en dónde pongo el pinche mensaje. Así de hecho. Por eso te mandó Chueca a la vida, güey, para compensar la culería, güey. Por ahí una pajarita me dijo que tenías tu carácter. Sí, saludos, pajarita. Besototes a tu pico, ¿cómo no? Besototes a tu pico, rodillas. Pues se los das diario, se los das diario. Besototes al nido, hasta allá. Bueno, dice. Últimamente he tenido muchos problemas del estómago. Perdona, ¿qué? ¿Por qué? Perdón, si no es el correcto término. Solo quiero corregir, no somos la CONAPRED, ¿eh? ¿La CONAPRED? Sí, no, manches. ¿La CONAPRED? ¿Por qué? Pues dice que quiere denunciar un caso médico. Ah. Pero no es la CONAPRED. ¿Cuál es donde se denuncian los casos médicos? El hijo del papá. ¿No? Concil. ¿El papá? La canaca. Con la canaca. Con la canaca. No, la CONAPRED. ¿Y la zapatita? No somos la CEP, ¿eh? La CONAPRED es para prevenir la discriminación. Ah, perdónenme. ¿Cómo se llama? Conociliación y arbitraje médico. Tampándale. Caminos y puentes. No, si hay una. No somos la CFE, ¿eh? Para darle luz a tu problema, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No somos Total Play, ¿eh? Patrocínanos, claro que sí. No somos CICI, ¿eh? Por Dios. Sigan a Julia ahorita. Porque esto tiene tono de lo que sea menos CICI. Dice, últimamente tiene muchos problemas del estómago. No tengo vesícula porque me operaron hace varios años. ¿No será porque tenía exceso de divertículos la chica? No, debe ser. Yo la verdad es que ya me está dando miedo. Por lo que decidí visitar a una especialista. El día que fue mi cita con la gastro, al entrar a la consulta, la doctora fue muy grosera. Me hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mis síntomas. Me dijo cosas como, a mí me operaron de la vesícula, así que no vengas a chorearme sobre lo que puede o no pasar. Lo que tú tienes es un problema en la cabeza. Ah, cámara. Así le dijo la doctora. Yo pensé que le iba a decir, lo que tú tienes es puro sueño, hijo. Me encanta que le diga. A mí me operaron de la vesícula, a mí no vas a engañar. No, güey, se supone que no te va a engañar porque eres doctora. Por el justo, por eso fue a verte. A mí no me vas a engañar. Pues si no soy tu pareja. Así ya. Ya, tirando chingadazos para todos lados. Después de eso, conforme iba avanzando la consulta, yo me iba sintiendo más ansiosa. Me preguntó cosas que quizás eran de protocolo. Cabe aclarar que mi mamá entró conmigo a la cita. Y la doctora con sus preguntas me hizo sentir muy incómoda. Me preguntó si había fumado marihuana. Y cuando le contesté que sí, me dijo, ¿cuántas veces? Yo contesté que más de una para intentar zafarme. Porque no era correcto responder eso frente a mi mamá. Ja, ja, ja. Qué incorrecto. La doctora me volvió a preguntar. ¿Y sexo anal siempre, doctora? ¿Te han tocado el timbre? Claro. Anal siempre. ¿Usted sabe lo que es que se te voltea el pañuelo de mago, doctora? Uf. El calcio. Que te lo meten como pañuelo de mago. Qué difícil es volver a acomodar. Veinticinco veces. Así. Sexo con animales, así ya. Sí, pero marihuana no está aquí mi mamá. Más de una vez. Ay, sí. La doctora me volvió a preguntar, ¿cuánto es más de una? Y yo le respondí que no. Vos dos, pendeja. Uy, usted es la doctora. Piche examen de matemáticas. Con razón le ve la cara a todo el mundo. Está bien, pendeja, doctora. Aquí inserten el meme de los números y la mujer pensando así. Si la operaron de la bicicleta, no, de la lobotomía, pinche doctora estúpida. Parece que la que está mal de la cabeza es la de las matemáticas, pendeja. No me chingaron la sumadora mental, señora. Ya, ya, ya. La sumadora mental. Íbamos bien, güey. Al dile una y una. Íbamos bien, pero. Hasta calculo que están pendejas. Desde acá se ve. Desde kilómetros se ve. Yo le respondí que cuando tenía. ¿Qué? ¿Cómo? Pueden estar en su pedo y no los hacen caso. Pues es que ya acabaron los chistes de la sumadora mental, ¿no? No, Pati se aventó uno bien verga. La sumadora mental. Precioso, precioso. Siempre sumando remates. Yo nada más escuché. Y vamos. Bien, y vamos. Yo dije, ya se están, se están peleando. No, mira un sudar yo. Como siempre, Kiki, yo y el asiento de atrás viendo cómo se pelean. Ay, se están peleando. Ay, no, es que el COVID cómo hace sudar, ¿verdad? El COVID. Y luego, mana. La doctora me volvió a preguntar cuánto es más de una. Y yo le respondí que no tenía un número exacto. Luego me dijo, ¿te gustó? Y yo me sorprendí. Pues depende, la sativa sí me pega muy raro. Depende de quién me la venda, la verdad. ¿Te gustó? No, que si te gustó ahorita que te pregunté cuánto era más de una. No, que si te gustó yo. ¿Te gustó? Yo me sorprendí. No creo que esa pregunta fuera prudente. Igual yo intentaba zafarme. Su diagnóstico fue que mis problemas de estómago eran por ansiedad. Me preguntó que si estaba visitando una psicóloga. Le comenté que sí y me dijo que cuánto tiempo llevaba, que si me había hecho pruebas, que cuánto me cobraba y un montón de cosas que la verdad me hacían sentir bastante más incómoda. La doctora, de forma muy insistente, me preguntó qué era lo que me mantenía ansiosa. Yo me quedé callada porque no es algo fácil de compartir para mí. Aparte de que eso es un proceso que ya trato con mi psicóloga y yo no iba a verla a ella por problemas de cabeza. De tener secuestradas a personas no es algo que se tenga que decir a los demás. Y andar traficando estupefacientes no es algo que se comente. Saludos a la gente de salud. Órale. Yo no iba a verla por problemas de la cabeza, como ya dijo. La gastro literalmente me estaba forzando a responderle. Me hacía preguntas cada vez más directas sobre mi proceso psicológico, incluso abomal de mi psicóloga. Es que yo no entiendo nada, no entiendo qué es lo que está pasando, yo no entiendo, no entiendo lo que está diciendo. Habla de muchas cosas que no entiendo. Habla de mi psicóloga porque no me ha curado. Así dijo la doctora. A media cita me dieron muchas ganas de llorar y la doctora empezó a verme cada vez más ansiosa, por lo que me dijo que tenía que ir con el psiquiatra para que me medicara. Me dijo que tenía que ir a Zaguayo con una señora llamada Patricia Basel. Yo no vivo en Zaguayo. Una señora llamada Churruiz. No, no digas de Churruiz. No le digas señora Churruiz porque no ves que no se la saben. Le dices al mariachi que la toquen y no me la sé, señor. Es que les vamos a decir, hay un bar de comedia en Zaguayo. Cuando vea shows, vaya. Vaya, consuman comedia local. Así como en California consumen comedia local, en Zaguayo también. Entonces el dueño es un muchacho que pues, ¿verdad? Así que van a irnos al long que uno, pero él dice que no se la saben. Es como si Pati dijera que no saben que es castrosa. No sabía. Sí, claro. Así le hacen. No sabía. Ese es el contexto. Ay, lo sabe medio Zaguayo, por favor. Medio Zaguayo, ¿no es cierto? Oye. Todos Zaguayo. Medio Zaguayo, 15 personas. Es otro tuite. Es un chisme local, la verdad, que he perdido. Es otro tuite. Bueno, yo creo que nos ahorramos tiempo, ¿no? A ver, amiguita, ya investigué. Es la Conamed. Gracias. Bueno. No puede ser que te quedaste con las dudas del principio. Pati, eso lo dijimos en los episodios de enero. Es que ahí son las quejas médicas. Ah, saludos a la Conamed. Hay una queja médica. Ay, mira, cállate mejor, mejor. ¿A poco tienes? Te salvaste. Sí, maldita. La pulguita. ¿Qué gustó, Turbulence? ¿A poco traes carro, pulguita? Ay, abierta y teja. Así hablaste. Ay, sí. Dios mío. Bueno, con Amed. Siguiente caso. Seguimos. A media cita me dieron muchas ganas de llorar y la doctora empezó a verme cada vez más ansiosa por lo que me dijo que tenía que ir con el psiquiatra para que me medicara. Me hizo sentir muy triste, como si mi proceso no valiera nada. Al final, sí me dio medicamentos para el estómago, pero cuando me iba me dijo que deseaba que me tratara, que lo iba a lograr con el seguimiento adecuado. Lo más triste es que mi mamá aceptó verla de nuevo en un mes para ver cómo sigo. Es que le gustó a tu mamá que por fin alguien te puse en su luna. Te puse a tu regañada. Ay, hasta que alguien la hace llorar a esta pendeja. De seguro ella está y mi infierno así. Ándele, perra. Y mi infierno. Ándele, pa' que veas lo que se siente. La mamá, tú no tienes mi equipo, ¿cómo ves? Te voy a dar motivos pa' que llores. Y luego dice, ¿qué me aconsejan responderle en la siguiente cita? Posdata, no soy fumadora de marihuana constante. En mi etapa escolar tal vez lo fui, pero actualmente nada que ver. Ja, ja. Bueno, yo no, o sea, ¿qué consideran decirle? Que no haya segunda cita, o sea, ni siquiera dicen nada. Manda a tu mamá sola. Ándale, que venga a tu mamá que le revise a ella sus cosas. ¿Qué iba a decir? ¿Qué le revise sus cosas? Sus verijas. Que le revise sus verijas. Que se revisen sus cosas. Sus divertículos. Que le revise ahí la ñonga a tu mamá. La ñonga. Que no sabía que había ñonga. Eso está mal. Eso no, eso no. Eso no. No, pero manda a tu jefa sola. O sea, ¿por qué vas a ir a un lugar donde ya te sentiste mal? Como que, ¿pa' qué regresas? Yo creo que te sentiste agredida porque estaba tu mamá, güey. Y te estaba haciendo preguntas que tenían que ver con un proceso. Y es que cuando uno está ansioso también de esas cosas, pues a veces sí las preguntan los médicos porque sí hay causas que tienen que ver. Por ejemplo, sí. O sea, lo del estómago y todo eso tiene mucho que ver con la ansiedad. ¿Pero también con la marihuana? No, pero a lo mejor llegaron a eso porque ella la quería preguntar si usaba algún método alternativo para la ansiedad. A lo mejor quería saber del Monchis. Bueno, ¿pero qué te metes de Monchis? Sí, se sentía agredida porque ahí estaba su mamá y por qué. O sea, pero los doctores no deben de suponer que tú estás haciendo algo raro. O sea, si tú, si el paciente les dice no, a mí me lo dijo mi sobrino, me dijo, yo tengo que creerles, tía. O sea, no puedo obligarlos ni suponer que el paciente está haciendo otra cosa. O sea, así de, a ver, ¿usted se mete supositorios? No. Ah, pues le creo. Pero ¿qué talpitos? No te creas. Es que no especifica, doctor. Si te traiga bien floreado el trasero, pues le tienes que creer. Entonces me parece que está ejerciendo muy mal. La Conamed, ¿es en serio? Que te diga el proctólogo, ay, te viniste bien floreado. ¿Estos son alcatraces? Tulipán parecía ya, quedó como alcatrace. ¿Quién se murió? ¿Por qué traen esa corona de flores tan grande? Deja, tú no parecía tulipán, parecía mandril. Ya tienes aquí coles. ¿Aquí coles? ¿Cuál es repollos? Ah, aquí coles. ¿Qué son los aquí coles? Ha de ser un insecto vivo que se comen tortillas hechas a mano. Aquí tenemos un huerto de col. ¿Quién pidió pitaya? Aquí tienes la cola y aquí tienes coles. Bueno, aquí coles. Y aquí tienes frijoles, no te creas. No regreses ahí, punto. Ve a que te hagan otro diagnóstico y olvídate de lo que te dijeron. No tiene nada que ver contigo. Ve con una persona que te haga sentir menos vulnerable. Y si tu mamá paga las consultas, pues también dile que estás en tu derecho de decidir con quién quieres ir y con quién no. Gracias. Y no se deje. ¿Y sabe qué? Tú vales mucho y mereces respeto. Mucho. Y el fentanil lo pega más que el... Ah, que no vean. Ah, cabrón. El fentanil lo mata. Mira, hablando yo, ¿verdad? Creo que es un buen momento para ti para hablar de las drogas. Claro. Porque quieras que no, cada vez está más normalizado. Sí, es cierto. El consumo. Las drogas. Ay, ay. Mira. Es que vete a la cola. Qué gusto, Turbulence. Mira, yo soy de la idea, ¿verdad? Más que nada. Yo he pensado a lo largo de mi vida. Los estudios lo demuestran, ¿no? Que también uno... Que puede pensar. Yo siento que... Es que no vi dónde estaba la agresión. ¿Tú sí? Sí. A ver, cuéntame. Ella llegó porque para que le explicaran algo del estómago y el cuestionamiento clínico se fue al consumo de drogas y es como un... ¿En dónde está el puente? Porque hay un análisis clínico completo que sí se tiene que hacer. No que esté el puente. Pero hay una serie de preguntas que sirven para descalificar una cosa de la otra. Se llama diagnóstico diferencial ese pedo. Entonces tiene que haber un cuestionario muy completo para pasar de un tema a otro. Pero cuando un doctor dice, de seguro es porque esta se ha de meter marihuanas. Entonces le voy a preguntar sobre las marihuanas. Eso es una mala praxis. Y lo puedes denunciar porque al final casi que no importa la especialidad. Es bien importante el análisis clínico. O sea... Pero además insinuó que no le creía lo de la vesícula. Ajá. Porque le dijo, a mí ya me operaron de la vesícula y... Ajá. Y yo no me meto marihuana. Yo no me meto marihuana. Fentanilo tal vez, pero marihuana nunca. Heroína tal vez, pero marihuana nunca. La cosa es que nosotros no podemos andar persiguiendo a la gente para ver si es cierto o no es cierto lo que nos dicen cuando va. Ya sea como psicólogo, como médico, lo que sea. Entonces el análisis clínico sirve para darnos una idea de más o menos con quién estoy tratando. Pero la gente cree que por hacerte una prueba... O sea, que las pruebas pueden detectar cuando nos están mintiendo. Y pues no. O sea, las pruebas no nos dicen que la persona que está respondiendo está respondiendo con la verdad o no. Entonces, una cosa también es que el análisis clínico nos sirve para darnos una idea, pero depende mucho de la persona que te esté preguntando hacia dónde está dirigiendo el análisis clínico. Entonces sí... Yo creo que a lo mejor la doctora le empezó a preguntar de la marihuana porque a lo mejor quería preguntarle quién es su dealer, ¿no? Ah, eso también puede ser. También, igual te dejo gratis la consulta, pero compárteme el contacto. Ah, pero si no, y básicamente dijo que tenía un problema, que tenía problemas de ansiedad cuando ella misma la llevó al estado de ansiedad. O sea, piénsalo así, fue con una... Así es, Eugenia. Fue con una gastroenteróloga que le dijeran que tiene un problema mental. Ah, cabrón. Ajá, así puedo resumir. Es que ya ves que dicen que luego el amor llega por la panza. Pero el desamor también, man. Y dice que tenemos un corazón en el... ¿Dónde está el... En el pilín. Pues donde lo tengas tú. ¡Oh, oh! ¡Eh, vermelos! ¡Ay, oiga! ¡Oiga, que es! ¡Oiga, que es! ¡Oiga, que es! ¡Oiga, que es! ¡Oiga, doña corazón, no! ¡Oiga! Cada quien lo tiene en el lugar indicado. No, no, habló doña corazones. Habló doña sentimientos. Que por lo que... Que los dedos no llegan hasta allá. Digo, no, oiga, ella dijo... Nos tenemos en el lugar correcto, amigos. ¡Qué feo! ¡Qué feo de verdad que se me esté hipersexualizando! En base a mi actividad. Se me está dando a entender que a mí me enamoran a base de metidas. ¡Ah, de mentiras! ¡Por eso! ¡Por eso! Mira, yo creo que es un buen momento para hablar sobre la opresión que hemos vivido durante muchas décadas los gays por parte de las lesbianas. Creo que, a fin de cuentas, no por el hecho de que hoy vengas más lesbiana que nunca, vayas a estar pensando que me puedo, es que no puedo. Voy 200 pesos al caballero. ¿A cuál? Por eso. Yo 200 salvatos de rosa. Es que pongan nombre. Es que también pónganse una corbata. Para diferenciar, hijos. A ver, díganos en los comentarios que se corran las apuestas. ¿A cuál señor le va? ¿A cuál señor le va? Sí, que se corran. Así sin apuestas. Así sin apuestas. Nomás con consenso. Es que ya déjense crecer el pelo uno de los dos. Yo lo traigo más largo. Sí, ahora sí. Yo me puedo hacer un chongo. Pero el pito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mana? Así a ojo de buen cubero, ¿quién sabe? Pues que se le ve un pinche bultote. Si no son nalgas lo que trae Ana Julia. Yo me estoy dejando crecer, pero el pit. No es su perro culazo lo que ustedes le ven ahí. Está montado. Realmente Ana Julia tiene las nalgas como Quique. La planicie. De paletero embajada. La rampa Vázquez. La rampa. La espalda infinita. La espalda infinita y más allá. ¿De qué se retaba el caso a todo esto? Una muchacha que fue a la farmacia del ahorro por su problema estomacal. Y salió medicada, marihuana. Ve la próxima cita, pero esta vez no vayas marihuana, mana. Porque se me hace que ibas media paranoica. Yo presiento, no sé, mi intuición. Mi intuición de hombre. ¿Me dice? No, pues no. Mi intuición de gay. Oye, mi pendeja. ¿Ves? Es que también. ¿Ya vieron cómo me dijo? Que no valgo verga como hombre. A ver. No, pero esa intuición. O sea, no valgo verga como gay. No valgo. Oye. También un respeto, Pati. ¿Yo cuándo me he metido contigo? ¿Cuándo te he dicho algo feo? No, no. O me consta que no. Te consta. Ha sido muy respetuoso. O no, mis pelos de serpentinación. Sí, sí, sí. Así nos dice de cariño. De cariño. La pendeja de comieta. Su pelito de resorte. Su pelito de resorte. El señor nalgón. El señor culero nalgón. El señor culero nalgón. El señor culero nalgón. Es el nuevo resorte de la época este güey. Íbamos bien, es que también. Pues mira, Álcil, eso re. Está muy bajo. Es que hay que saber cuándo detener. Yo no bailo para ti. Es mi problema. Yo en ese camino no sé. No bailas, pero caminas como si fueras bailando. Resorte, resortín. Póngale mambo al fondo y sí parezco resortes cuando camino. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, se nos acabó el caso. El tiempo no. Tenemos uno más. Tenemos uno cortito. Amiga, no regreses a ese médico. Listo. Yo digo que le compartas de tus drogas. A ver qué pasa. Yo digo que la postez en redes y la quemes porque no está bien. La mostez, ¿qué es mostez? La mostez. Es que tú quieres quemar a todo el mundo en redes sociales. Pero es que sí da coraje. Porque ya ves que Diana Julia nomás da un like y ya funciona así. Es cierto. Ojalá me funcionara como a Román. Un like ahí. Ojalá. Saludos a Román. Saludos a Román. Y yo soy el que pone incómodo el ambiente en el equipo de trabajo. Yo soy aquel, el de los pleitos. Nada más quiero que usted vea cómo Paty está echando de cabeza. Aquí que echó de cabeza a Ana Julia que decía, ay, andas cancelando gente. Yo no dije nada. Era un tema ya del pasado. A mí me gusta mucho dar like. Eso sí, me gusta mucho. Ahí está. Ahí yo no dije a qué. Y retweet también. Retweet es más difícil. Sí, pero el like se me va fácil. Sí, sí, sí. Eres muy selectivo en el retweet. Pero el like, mira. Andas muy ligerito. Andas muy ligerito. Soy de like fácil, la verdad sí. Andas muy ligerita. Aflojas muy fácil tus likes. Diciendo que estoy sudando, te cate el like. Ya apúrense. Bueno, último caso. Ya calles, ya me tienen bien arco. Un pinche fastidiado. Rantito, no platicar. Está madre, güey. No platicar. De verdad, en este pinche momento de mi vida. Se te ocurrió. Se me ocurrió. No valoramos la inteligencia de Ana Julia. No valoramos esa vida. Pues que la enseñe. Nadie puede adorar algo que no ve. La tiene bien escondida. Se me hace que lo que se esconde entre las nalgas no es el pito. Está bajo ya, amigos. Es pura sabiduría contenida. Que la haga vidente. Que la haga vidente como su lesbianismo. Gracias. Bueno. Pero ya. Y por eso decía yo. Y por eso. Último caso. Último caso. Dice, este es un muchacho. Dice, hola gente sensual, el consultorio. Resulta y resalta que a mis tiernos 27 años no he tenido el coito. Santo, Claude. Y llegué a pensar que soy asexual. Pero sí me prende el porno hetero. Sin embargo, a pesar de poder contratar una prostituta para realizar el acto amatorio, prefiero comer un helado. Sí me prende el, ¿quién? El porno hetero. El porno hetero. Ay, güey. Yo entendí el porratero. Dije. Uy, que estén robando así. El pollo entero. El pollo entero. Yo dije, pues en el pollo feliz cuesta 147 pesos. Sí, sí prende, güey. El pollo entero. Me prende el pollo entero. Pues ya no te metas tantas cosas. Ya para cuando cojas vas a estar bien huevo. Se mete un pollo entero. Con todo y totó, pues. Ya no vas a retener ni la orina, madre. Ya ha rotizado resbala bien bonito. No, esa madre está llena de llagas. Una vez me metí un adobado. Ay, no, el dolor. Ay, ay, ay. Uno enchilado. Uno sin tanto aderezo. Decía, ay, no. La tiene la trusa más goteada que donde está la roticería, güey. ¿Ves que va goteando? Me cabio, me meto un pollo entero. Oye, y el papá tiene que ser de ese calibre porque, ah, como me costó. Oye, y vaya siendo del de Cusco. Con todo y charola, dice. Polo, polo. Oye. No, no me pongas pollos enteros porque me prendo. Pinche atascado, güey. Imagínate cuando veo un comercial de Kentucky. Vete con 18 piezas y el güey. ¿A poco truena así sin masticarlo? Que dice que se la jala viendo la vaca y el pollo. Pollito se enfuga. Ay, pollito, el que traigo yo aquí atorado. Échale tantito gravy a esa madre. Vaca, güey. Mínimo empieza por una piernita, culero. No el pollo entero. Patitas de pollo. A ver, truénale el guaco. Patitas al hombro. Se las pone aquí en los hombros. Patitas de pollo. Una cosa es que te guste la rabadilla, pero el pollo entero también. Con todo y pescueso. Bueno, entonces dice. A pesar de poder contratar a una prostituta para realizar el acto amatorio, prefiero comer un helado. Soy asexual, no me gusta esforzarme o simplemente estoy pendejo. Saludos. La tres, siguiente caso. Y sí, ya llevo terapia, pero no sé cómo abordar el tema con mi psicóloga. Ayuda, Kike, que tú le vengas a resolver, dice. Que yo le venga. Pues así como nos lo mandaste, díselo a tu terapeuta, güey. Si se te hizo fácil decírselo a cuatro pendejos. Públicamente. Que no se te haga fácil decírtelo a tu terapeuta. Si quieres decimos tu nombre para que ya lo sepa. Ojalá. Enséñale el texto. A ver, mándanos su celular. Ahorita le mandamos un WhatsApp. Es que a lo mejor para su problema del pollo tiene que ir mejor con el color en el Sanders. ¿A qué le dice una terapeuta? Claro. Pues mejor vete a un mercado. Ve con el pollero. Se soluciona con unas tijeras en seis o en ocho partes. Oye, lo va a querer para empanizar. ¿Se lo planamos o así entero? No, así entero, dice. Nomás a que le relleno. ¿Le quitamos el pellejo? Dice así, démelo así entero porque es para rellenar. Le quitamos el pellejo. No, ese duele. Se lo digo por experiencia. Así con todo y pellejo. Soy un hombre de tradiciones. Es que a mí me gusta chupar el pellejo, dice. Me gusta lavar el pellejo a lengüetazo. Me gusta así hacerme un taco con macicita y arribita tantito pellejo. ¡Uf! Mira. Nada más no le eches limón porque luego arde. Ay, no. No le eches limón porque parece almeja viva. O arde, dice. O arde tantito. O arde, arde tantito. O se te anda manchando la piel de ahí cuando le cae limón. Bueno, amigo, pues ya sabes, dinos tu dealer de pollos enteros por si alguien más tiene ese fetiche. Por favor. Y nada, yo soy Kike Vázquez. Oye, pero dile cuál fue su respuesta, pobre psicólogo. Ah, bueno, pues este. Pues nada, enséñale este mensaje a tu psicóloga y dile esto es lo que yo ando consultándome. Y listo, que lo resuelva ella ya que estás pagando, ¿verdad? Exacto. Nosotros de gratis, oye, también. Y la de risas. Y la de risas. Ponle este episodio a tu psicóloga. Ah, dale, claro. Exacto, eso puede ser. Promueves el podcast, gracias. Sí. Hay un peluche de... Hay un chingo. Del pollo de Friends. Del pavo. Regálatelo, o dinos a dónde te lo mandamos de regalo, manito. Y ya llegas con la psicóloga de, ¿qué cree? Ya. Cuando te chingas un pollo, quítale las plumas. Por cierto, seguramente para este entonces ya salió el episodio de las cabras, hablando de la asexualidad. Lo puedes ver. Si vas al link, que está en mi perfil, te damos 45 días gratis. Bye. Vayan a ver las cabras. Escuchar, porque no se ve. ¿Qué comisión nos toca de eso que acaba de decir Alma Julián? Nadísima, nadísima. Porque como este es también mi canal. Pues nos vemos el 2 de septiembre en Villahermosa. El 2 de septiembre en Villahermosa. Porque aparte se le ocurrió llevarnos en septiembre que va a ser un... Che, calo. En septiembre ya bajó el color. Nos vamos a redetir. El color es lo que nos va a bajar. El calor fuerte está ahorita en julio y agosto. Septiembre, neta. Finales de agosto y principios de septiembre ya no hace tanto calor. Eso dice la señora que no ha ido a Villahermosa en esos meses. De nada. Ya les contaremos en redes sociales qué tal nos va con la redetida en Villahermosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Redetida. Y vayan a ver. Esas son las cabras, ¿verdad? Las cabras. Y vayan a ver las cabronas. Ay, sí que es Radio Maguito Chupado. Ay, no sé. Vayan a cómo me lo explico también en mi canal de YouTube. En donde hablamos de todo lo que le quisiste a preguntar a un psicólogo. Vayan a tomar el taller de Nicho. Sí. Y a los shows de Nicho. A los shows y a los talleres de Nicho. Que uf. Qué padre. Pura calidad. Eso sí es en serio. Calidad de pollos. A cuando salga este episodio ya pasaron los dos tichos talleres. Bueno, abres otro. Siempre nos dicen, ¿quién no tú ayeres? Y siempre decimos. Para cuando salga este episodio le escriben a Nicho. Nicho, ¿cuándo abres otra fecha de taller? Ya ahí se inscribe. Para que se brote. Sí, mero. Muy bien. ¿También está mal? ¿Qué tal eso? Todo está mal. A mí no me estás diciendo. Eso está mal. El mundo es un caos. Los dos seres humanos somos horribles. Y no importa. ¿Y qué tiene? ¿Y qué? Por eso. Por eso. Vámonos. Y si no sabe por qué lo digo, vean Barbie. Sí. 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 Yo soy Kike Bien Parado y me gustó mucho Barbie. Yo soy Ana Julia Yeye y déme el pollo sin aplanar. Yo soy Pati Vazeli y se me meto un pollo entero. Con todo y pollero. A mí lo que me gusta del pollo nomás son las tijeras. Lo que me gusta del pollo son las patitas, pero miren, hasta el último. Y yo soy Dino Nino Peñavera. ¿Qué? Me gusta decir dinosaurio y diñonete. Ya. Ya no tomes tamoxifeno, Patiña. Ya soy Dino Peñavera. Hasta luego. Ya. Esto es gente sensual. El consultorio. No le arreglamos su dicción. Se la dejamos peor. Ay, nos vemos, Mike. Ya no supe qué. Siempre lo digo bien bonito. Vamos a una pollada. Vámonos. Una pollada. Una pollada. Carrito sandwichero, al que más grite. ¿Qué pasó? Mira, vete a una orgía donde venden pollos rostizados. O sea, sí me orgía, pero ahorita tampoco ando haciendo de eso. No, mensual. Ah, sí. Vete a un gallinero. Vete a un gallinero.